El 65% del presupuesto de la Universidad de Guadalajara se destina a atender la matrícula, así lo afirmó el rector general de esta casa de estudios, Marco Antonio Cortés Guardado, al presentar su cuarto informe de actividades en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Incluyendo el gasto en servicios personales, apoyo administrativo, de infraestructura, equipamiento, laboratorios, servicios generales y sustancias y materiales. Podemos afirmar que el 65% del presupuesto de la Universidad de Guadalajara se destina a atender matrícula y la función de docencia en bachillerato, licenciaturas, especialidades y programas de posgrado. ¡Gracias!